Por el año del cuarenta, cuando apenas era un niño Un año apenas tenía, cuando quedó huerfanito Su padre murió de un tiro, allá por el Nogalito El que se crió desde niño, entre el ganado y sembrando Que su cuna fue de cañas, y lo arrulló el ruido del campo Mis respetos para el hombre, al que hoy le vengo cantando En un rancho de Durango, tal vez no muy mencionado A un lado de la cuchilla, tierra blanca más exacto Julián Ramírez fue criado, por Gabriel de la Cruz Barríos Su madre, Lucia Galván, y Gabriel de la Cruz Barríos Lo enseñaron a cuidarse, y a navegar en los campos Por eso, Julián Ramírez, siempre supo respetarlos Él no conoció la escuela, tampoco muchos amigos Se enseñó a labrar la tierra, cuando apenas era un niño Hacia potreros y cercos, y amanzaba sus potrillos Hoy en Cueca me durando, y ya vive con su familia Tuvo que dejar el campo, tuvo que cambiar de vida Sus hijos, lo quieren mucho, por el ejemplo de vida ¡Gracias! ¡Gracias!